Bienvenidos a San José a ver el nuevo Samsung Galaxy S24, S24 Plus y S24 Ultra y estoy aprovechando para grabar algunos vídeos con la Nikon ZF y contaros un poco unas primeras impresiones de la nueva cámara de Nikon lo cierto es que la he podido probar poco, llevo unos días con ella he grabado unos cuantos vídeos y vamos a ir viendo qué tal está las primeras impresiones son muy buenas, habéis visto los planos estoy marcando con qué está hecho, pero tengo que decir que me están encantando las últimas cámaras de Nikon Envidio están muy bien, este diseño es increíble vamos con algunas cosillas más lo primero es el diseño y tenemos uno de los puntos característicos de esta cámara recupera el diseño de las cámaras Nikon clásicas, es una réplica del FM2 muy parecida, ya la habíamos visto en la Nikon ZF-C y aquí nos vamos con full frame con ese mismo concepto hay que reconocer una serie de cosas, la cámara es bastante grande y bastante pesada y no ayuda, ni muchísimo menos, el factor de forma que tiene tenemos una empuñadura muy pequeña llevo mucho tiempo usando Nikon D750, Z6, incluso la Z30 y se nota el cambio de comodidad que pasamos de una cámara con empuñadura pensada para eso a un diseño bastante diferente es cierto que es una cámara más bonita es cierto que es una cámara que llama la atención por cómo está fabricada pero tenemos ese problema ¿cuál es el punto? Nikon me ha dejado la empuñadura que tenemos en el Small Rig es una especie de plato que también tiene un pequeño saliente en la empuñadura no ocupa mucho, ganamos un poquito de peso pero ganamos directamente un plato que podemos conectar directamente a una zapata con Arca Swiss y lo cierto es que es bastante cómoda le da ese punto extra además en mi caso le he pegado un localizador tile justo en el hueco que queda donde está la tapa de la batería y creo que la combinación es perfecta es más cómoda, te da un poquito más de resistencia si la quieres apoyar en algún sitio porque no toca la cámara contra el suelo típica foto que apoyas en cualquier sitio que encuentres y creo que eso en ese caso ahí está muy bien esta colaboración con Small Rig ya en la Z30 lo vimos y es algo que está bien no necesitan sus propios accesorios sino que utilizan lo que le puede dar una marca propia de accesorios como es el Small Rig y la calidad está muy bien conseguida ya lo vimos en la ZFC pero aquí creo que le damos un pasito más Nikon siempre ha hecho muy bien las cámaras y es lo que tenemos hay algunos pequeños detalles a comentar la tapa de la batería sigue necesitando un extra pero por todo lo demás está muy bien conseguido incluso el tacto del botón del disparador los diales aunque es cierto que en algún caso podríamos esperar o podríamos haber pedido un poquito más de calidad en algún punto en general estoy contento con lo que tenemos es una cámara con un precio alto es una cámara que está bien fabricada es una cámara que no es del todo cómoda por arrastrar ese diseño de cámara un poquito más antigua pero tengo que decir que en general estoy contento con todo lo que conseguimos con la estética con el uso sobre todo con el adaptador de Small Rig muchas cosas bastante buenas así que voy a seguir haciendo fotos que ya casi no hay luz y ya os contaré algo más una de las claves asociadas al diseño evidentemente es el uso de diales ya lo hemos visto en la ZFC evidentemente tenemos velocidad de obturación evidentemente tenemos ISO tenemos también un dial de compensación de exposición que a mí personalmente me gusta y después por lo demás si queremos modificar la apertura algunos objetivos tendremos esa opción podremos configurar algunos de los ajustes propios de la montura Z y evidentemente tenemos los dos diales a mí hay una cosa que no me gusta mucho y es el tratamiento de cómo se hace el ISO automático es algo que ni contiene desde hace tiempo y que para mí trabaja de una manera más sencilla que otras marcas porque llevo mucho tiempo usándolo y aquí lo perdemos es cierto que lo puedes hacer lo puedes configurar como el ISO automático pero en algunos casos la rueda donde lo pones en la posición C que debería ser el ISO automático el movimiento de esa posición C al resto de apartados modificar, solo tener la opción de poner el ISO automático desde los ajustes es cierto que yo lo puse en la ventana rápida son pequeños detalles que creo que hay que redefinir y que creo que hay que mejorar espero que esté escuchando bien estoy teniendo un tiempo malísimo pero bueno, hay que grabar el vídeo y hay que hacerlo lo mejor posible así que es una pequeña pena ese punto ahí del ISO y creo que es una de esas pequeñas cosas que debería mejorar Nikon de cara al uso no sé cómo, no sé si con un botón solo específico de ISO que te permita modificar pulsando el botón y cambiar el ISO sé que por ejemplo en la D750 en foto lo puedes hacer con el botón de grabar y el dial pero en vídeo tenías que ir fuera en la Z6 y en modelos más grandes tenemos un botón específico de ISO aquí quizás necesitamos algo así en este caso tenemos tres modos de disparo foto, vídeo y tenemos un modo en blanco y negro yo prefiero hacer fotos en color sin historias no soy muy de foto en blanco y negro pero bueno, se puede hacer la fotografía evidentemente se guarda en RAW pero tienes una previsualización en JPG en blanco y negro lo puedes configurar queda bien blanco y negro con bastante contraste pero yo soy muy de hacer fotos en normales en colores y si después quiero editar pues lo acabo editando por lo demás, poco más tenemos también los ajustes típicos los cuatro modos típicos de manual, P y los diferentes de prioridades así que bueno, un poco todo lo que podíamos necesitar una de las cosas que más se criticó es el diseño de las pantallas tenemos una pantalla abatible y sí que es cierto que queda un poco raro en este cuerpo un chasis de los años 70-80 tener una pantalla abatible pero es cierto que hoy por hoy para hacer esto mismo que estoy haciendo es muy útil y necesario Nikon necesitaba cámaras de calidad para poder bloguear y este es un claro ejemplo mejor vídeo que lo que teníamos en otras cámaras entonces esa pantalla es necesaria y tenemos un visor que sí que es de todas especificaciones está por detrás de lo que ofrecen otros fabricantes tasa de refresco incluso resolución pero es muy cómodo al ojo y sobre todo lo que son los colores se ven muy bien es muy natural tiene un poquito de retraso respecto a la realidad o sea, si estás acostumbrado a reflex lo vas a notar pero en general no se puede decir que sea un mal visor pese a estas pequeñas limitaciones técnicas de hecho, a mí me gustan mucho más que las soluciones que he podido probar en otras marcas lo digo siempre la naturalidad y la visión mucho más real que ofrecen los visores de Nikon está por encima de cualquier especificación técnica que tienen muchos de sus rivales así que un buen conjunto una cámara abatible que se ve bien y un visor completo sobre todo con muy buenos colores y muy buena sensación al ojo que es lo que menos me gusta a mí del visor electrónico de manera habitual ahora nos toca hablar del enfoque y Nikon hace ya unas cuantas cámaras que ha cambiado su sistema de enfoque y hemos dejado atrás los primeros problemas que tenían las cámaras Z de Nikon yo soy usuario de la Z6 de manera habitual y es cierto que a las buenas situaciones era una cámara un poco perezosa desde que salieron la Z6.2 y la Z7.2 hubo un salto incluso en las actualizaciones con la Z6 que tenía menos capacidad para hacer eso pero sobre todo con la Z9 Z30 ya hemos visto cosas mucho mejores en las que Nikon es capaz de competir sigue estando quizás un paso por detrás de Sony y de Canon en situaciones complicadas con poca luz y esta sigue ahí en ese punto si lo comparas directamente con la Canon R6.2 la Sony A7.4 que serían un poco sus rivales está por detrás si nos vamos a otros modelos donde la competencia aunque son APS.C no sé en full frame creo que está por delante creo que ahí por lo que he visto las pruebas que he podido ver está un poquito por delante es una cámara que es un poco más resultona en muchas de las situaciones de hecho reconoce muy fácil y a mí sobre todo lo que más me gusta de esta cámara es que es muy sencilla de configurar cuando cojo otros modelos siempre me tengo que pelear con muchas cosas siempre tengo que acabar dándole muchas vueltas a los menús a los ajustes y aquí todo es más sencillo de hecho tenemos un pequeño box lo he puesto en el centro me reconoce la cara enfoque al ojo en vídeo en foto igual fácil hago así y lo que reconoce dentro de ese recuadro automáticamente lo enfoca sencillo sin mucho problema y ya veis enfoque rápido no es el más rápido pero la transición es muy orgánica el reconocimiento es más que correcto así que creo que en general Nikon ha hecho un muy buen trabajo aquí a nivel de enfoque y nos toca hablar de la calidad de imagen aquí Nikon ha decidido montar un sensor de 24 megapíxeles heredado ya lo habíamos visto en más cámaras no es mala decisión porque los sensores de Nikon siempre están dando buen resultado pero es cierto que si lo comparamos con algunos de sus rivales directos tenemos más resolución y quizás alguna persona lo puede echar en falta fotografías cada vez de más formato fotografías cada vez más tamaño el tema de poder hacer recorte desde sensores de más resolución se nota es cierto que Nikon tiene la Z8 que no es mucho más cara aunque es otro tipo de cámara otro concepto pero en este formato no tan caro sí que quizás podríamos pensar en un poquito más de resolución ese salto esa primera full frame de precio entendemos que esto va a ser parecido o sea que es parecido a la Z6 II A7 IV seguramente sea la Z6 III la que dé ese salto de resolución como han hecho otros fabricantes Fuji, Sony entonces ahí bueno hay que entender esta cámara como no una continuidad del catálogo de la Z6 creo yo sino como otra cámara diferente alguien que busca otra estética pero que no quiere renunciar a calidad a nivel de foto cuando miramos las fotografías pues típica foto Nikon se ve bien soy usuario de Nikon desde hace prácticamente 10 años y no puedo decir otra cosa lo uso sobre todo porque en fotografía me gustan mucho los colores son fotografías que según salen directamente funcionan bien tenemos los mismos problemas que tenemos siempre en Nikon el canal verde está un pelín apagado se sigue notando vale he hecho algunas fotos que hice ayer de algunos de estos árboles pues hombre le falta quizás un poquito de verde pero se corregió muy fácil pero cuando hablamos de la propia calidad como tal me ha gustado mucho la nitidez sobre todo con este 17-28 cuando cierras unos cuantos pasos se nota mucha nitidez vale o sea incluso puedes hacer un buen recorte puedes hacer fotografías en DX vas a tener buena calidad el rango dinámico es bueno quizás estamos un paso por detrás de otros fabricantes en algunas cosas en algunas situaciones pero no se nota mucho muy buen control de altas luces esto es algo que siempre ha tenido Nikon y que pues evidentemente no iba a ser diferente y el ruido también en general bastante bien controlado como siempre muy poco ruido cromático un ruido bastante natural un ruido bastante orgánico hasta 3200 ISO lo he visto muy limpio todo simplemente con el slider de Lightroom de quitar un poquito de ruido prácticamente no lo aprecias incluso en algunos casos simplemente con el de máscara el de enfoque no hace falta ir al paso siguiente y si nos vamos un poquito más allá sí que es cierto que quizás ya empezó a salir ruido pero es más un grano como tal que ese ruido cromático tan feo que vemos en otras cámaras así que muy bien y este ruido es mucho más sencillo de corregir con los nuevos sistemas de inteligencia artificial así que tenemos una calidad de imagen muy buena en prácticamente cualquier situación muy buen rango dinámico muy buen control de ruido y muy buenos colores he hecho fotografías hasta 25600 ISO que creo que con un poquito de cariño un poquito de cuidado y en situaciones muy concretas nos van a dar una calidad más que suficiente y una de las claves de esta cámara evidentemente es el vídeo Nikon tiene sensores como el de la Z8 y el de la Z9 de alta resolución que era muy buen vídeo que tenemos 8K hasta 60 fotogramas por segundo en RAW que tenemos también 4K 60 fotogramas por segundo pero le falta una cámara un poquito más pequeña un poquito más compacta un poquito más económica que diera ese salto y con la que pudieras grabar simplemente con 10 bits el logarítmico integrado en la cámara como es este caso y lo cierto es que ya veis estáis viendo la calidad está grabando a 6400 ISO estoy grabando con el 1728 a 17 milímetros todo este vídeo grabado en mi plano está así y en este caso estoy grabando con N-Log 6400 ISO y la calidad es correcta tenemos ruido evidentemente pero por ejemplo creo que lo resuelve un poco mejor que lo que lo resolvía la Z8 o la Z9 sensor más pequeño suele funcionar mejor en sensibilidades altas otra de las claves del vídeo evidentemente es la estabilización óptica y la estabilización digital la estabilización óptica en foto muy buena a mí yo ya me pierdo un poco con el tema de los pasos yo sé que podía hacer fotografías a 85 milímetros a 1 partido de 40 y no he tenido problema con el 1728 en 17 podía hacer fotografías a 1.6 quizás ya se ve un poquito si vas a mucho zoom que hay un pequeño movimiento y en 28 pues aproximadamente 1.10 más o menos por ahí quizás también un poco le pasa lo mismo es más que suficiente para el estabilizador óptico y el estabilizador digital que es una de las cosas que menos me gusta de mi Z6 que Nikon ha ido mejorando con el tiempo creo que aquí incluso funciona mejor de lo que he visto en la Z8 y la Z9 no porque sea más potente sino por una sencilla razón cuanto más funcionan los algoritmos mejor y creo que Nikon aquí ha dado ese punto y hay muchos planos en los cuales hay una suavidad que no encontraba en las otras cámaras de Nikon hablando de la calidad de imagen tenemos 4K hasta 30 fotogramas por segundo utilizando todo el sensor se ve muy bien es este caso bueno aquí tenemos un pequeño recorte porque es el recorte del estabilizador digital es aproximadamente 1.1 1.15 la calidad es muy buena veis que hasta 6.400 ISO con el logarítmico se defiende es cierto que logarítmico de Nikon ojo con la exposición yo no soy capaz o sea se me da súper mal es cierto porque lo uso poco porque paso de mi Z6 con átomos a la Z9 después mejoraron el algoritmo con la Z8 y ahora con esta y es cierto que me llegó antes justo del viaje y no lo he podido probar mucho si está muy bien expuesto si es de día si lo controlas mucho metes el LUT y pocos ajustes le tienes que hacer si tienes unos pequeños problemas sí que te va a costar más yo he grabado algún vídeo en el estudio de prueba nada más llegarme la puse a grabar con la iluminación que tengo siempre haciendo el cálculo de pasar de ISO 100 a ISO 800 y quedó perfecto pero es cierto que no siempre tienes toda esa facilidad y después por otro lado también tenemos 4K a 60 fotonaves por segundo pero hacemos recorte el sensor 1.5 en condiciones normales vamos lo que viene a ser un APS-C y después también tenemos el recorte digital que se suma a ese 1.5 que es algo que a mí personalmente no me gusta mucho o sea se suma el 1.5 sobre el recorte digital que ya teníamos de 1.1 quizás se podía simplemente optar por hacer APS-C incluso con el recorte digital porque creo que hay espacio suficiente pero bueno Nikon lo ha decidido así la calidad es buena ya habéis visto el rango dinámico con este logarítmico está un pasito por detrás de lo que tenemos en otras marcas pero es cierto que esos logarítmicos de otras marcas que nos dan algún paso más de rango dinámico 1, medio 1.5 son en algunos casos más difíciles de corregir hablo especialmente de Sony es cierto que si nos vamos a otras no tanto con Fuji también pasa algo parecido al fin tenemos 10 bits con H.265 podemos grabar internamente además estoy grabando en una microSD que ya os he comentado antes que no me acaba de convencer mucho pero bueno son esos pequeños detalles que va definiendo poco a poco Nikon y que lo cierto es que si quieres una cámara Nikon para grabar vídeo y no quieres ni una Z8 ni una Z9 esta respecto a los modelos anteriores hay mucha diferencia en lo que es la calidad el uso y todo lo que ofrece entre enfoque estabilizadores hay bastante diferencia y antes de acabar vamos a hablar un poco de la batería y justo la acabo de cambiar ahora mismo todo este vídeo todas las fotos que hice con esta cámara están hechas con dos cargas de batería completas que la batería original del modelo NL15C me la trajo Nikon lo cierto es que no es la mejor capacidad no es la mejor batería de hecho me da la impresión de que consume más que la Z6 entiendo que cuando grabas H.265 4K 60 se nota si utilizas alguno de los modos que tiene específicos tenemos más procesador tenemos también mejor estabilizador como hemos comentado se nota lo bueno es que las baterías antiguas de hecho ahora estoy utilizando la batería de mi Z6 son compatibles el modelo B y el modelo estándar lo cual nos permite utilizar prácticamente cualquier batería que queramos es cierto que hay algunos problemas con algunas compatibles de terceros yo tengo tres baterías de Nikon las he usado todas alguna de la D750 o sea que ya tiene 10 años y funciona perfectamente esto es muy variable y depende mucho podemos hacer desde 300 disparos si utilizamos la pantalla con el brillo máximo en Mastingo como hago yo con mucho tiempo de previsualizar pantalla y con nada de visor hasta yo creo que cerca de mil fotos si utilizamos el visor y dependerá también mucho de si usamos vídeo o no la batería no es excelente de hecho creo que es el peor punto que tiene la cámara pero en general tenemos un rendimiento podemos decir correcto mejorable pero correcto y ahora toca hablar de unas conclusiones de esta Nikon ZF y hay mucho que contar primero tenemos un diseño un concepto de diseño bastante diferente a todo lo que estamos acostumbrados en Nikon en este formato full frame es cierto que teníamos la ZF-C y es cierto que hay pequeños cambios no es una gran revolución en diseño es una cámara más grande es una cámara más pesada es una mejor cámara en general en fabricación da mejores sensaciones a la mano tenemos mejores materiales se nota el tema del uso y los diales yo sigo siendo sigo teniendo mis dudas es cierto que la he usado poquito tiempo es cierto que al final esta cámara viene de viene de Nikon yo simplemente la he podido traer aquí al viaje la he tenido un par de días antes y hay que coger un poquito la costumbre porque yo mi cámara es diferente tenemos botón ISO tenemos más botones de exposición no tenemos los diales ahí no soy tampoco muy usuario de por ejemplo cámaras de Fuji que tienen este tipo de diseño entonces yo noto que me falta algo que me faltan algunos puntos para usarla mejor creo que en unos meses se puede coger el punto de una manera sencilla después por otro lado y ya comentando su otro gran problema o su otro gran punto a mejorar o podemos decirlo así en este caso es el tema de la tarjeta SD y la micro SD no es un problema tener una tarjeta micro SD es cómoda a ver las encuentras muy baratas sobre todo para hacer copias de seguridad de fotos en JPG pues puedes tener ahí miles de fotos o sea cientos de miles de fotos en JPG en poca calidad o en APE de alta eficiencia prácticamente todo lo que quieras pero es cierto que le tenemos que reconocer que un usuario estándar pues hubiera preferido dos SD o una CF Express y un SD si tienes una Z6 o una Z6-2 o una Z7 o una Z7-2 una Z8 o una Z9 y son los únicos puntos débiles que le he encontrado de todo a esta cámara cuando hablamos de la calidad de imagen en foto tenemos una cámara pues como siempre en Nikon en este caso una cámara con muy buena calidad muy buen rango dinámico muy buen control de ruido un ruido muy natural muy orgánico y sobre todo muy buenos colores el JPG directo tiene unos colores increíbles muy bonitos lo cierto es que ahí no le podemos reprochar nada Nikon ha trabajado muy bien y para cualquier usuario un poquito exigente va a tener unas fotografías JPG directas perfectas para compartir la calidad del vídeo es un salto respecto a la mejor cámara no del segmento profesional o sea no Z8 no Z9 que tenía Nikon que era la Z6-2 tenemos H.265 tenemos logarítmico integrado tenemos 10 bits integrado sin la necesidad de un grabador externo y tenemos 4K60 que ya teníamos mantenemos el factor de recorte que quizás sea el punto a mejorar aunque creo que es algo de este segmento que siguen manteniendo la mayor parte de fabricantes si cualquiera me pregunta que tal esta cámara la realidad es que si ahora mismo tuviera que comprarme una cámara Nikon mejor que la Z6 que tengo para mi sería esta es cierto que con la Z8 tengo un poquito más de resolución es cierto que con la Z8 tengo 8K pero con la Z8 tengo una cámara más grande es peor en batería porque ese sensor consume más para mi esa resolución extra no me da la ventaja perdiendo rango dinámico y teniendo un poquito más de ruido en ISOs altos así que perfecta me han gustado mucho las fotos he estado editando un vídeo que grabé sobre el S24 Ultra para Urban Tecno y es increíble o sea los colores son súper bonitos simplemente el enlog y metiendo 4 ajustes que ya tengo prefijados que grabo en plano quitando algunas cosas del contraste han quedado muy bonitos o sea unos colores muy muy bonitos y para mi eso es clave de hecho es más que probable que esta cámara en los próximos meses sea la cámara que utilice en el canal para grabar los vídeos porque me están encantando y al final acabará siendo una de mis compras hasta aquí este vídeo tengo que darle las gracias a Nikon España por haberme dejado la cámara la verdad es que se han portado muy bien me han dejado también este 17-28 os dejo por aquí el análisis de la Z8 y os dejo también por aquí el análisis de este 17-28 por si le queréis echar un vistazo así que muchas gracias por ver el vídeo no os olvidéis en dar a like suscribiros y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo